Destacada e histórica representación nacional del niño Samuel David Hernández Montes durante la Válida Nacional de Moto Velocidad que se disputó durante el año 2022. El velocista disputó durante esta temporada cinco válidas iniciando en Popayán, después en la ciudad de Neiva en dos ocasiones, seguidamente en Manizales y finalizó su participación en Girardot. No, me fue muy bien de la primera válida, me quedé primero y nuestras nuevas metas son que el próximo año hay un campeonato latinoamericano de unas motos que se llaman Cayo. Son como unas motos de MotoGP, sino que es para nuestra altura, son pequeñas y esa es nuestra próxima meta y a seguir entrenando para el nuevo campeonato. Detrás del éxito del deportista Valduparese está Orlando Hernández, padre del niño y líder del Team 123. No fue un año fácil la verdad, nosotros desde el inicio ganamos la primera válida nacional, de ahí empezamos en un proceso con la moto, arreglarla, mejorarla cada día porque es algo nuevo para mí, yo soy el preparador de la moto y bueno, gracias a la disciplina de Samuel, Samuel siempre me ha motivado mucho a mí de apoyarlo. Samuel habló de sus expectativas, propósitos y objetivos para el 2023. Entrenar mucho, esforzarnos, trabajar fuerte para poder ir a las carreras, para poder llegar a esta meta. El ascenso deportivo que ha mostrado Samuel Hernández desde sus inicios es notable cuando apenas con 5 años empezó a subirse en su moto y correr por sus sueños en los diferentes escenarios de Colombia. Hoy por hoy, este deportista de 8 años se perfila como una de las figuras del motociclismo en Colombia.